¡Oh López con Tolcares! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh López! ¡Suscríbete al canal! ¡Has visto! ¡Yayatulah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Awan-Awan ini panas! ¡Alan, ayan! ¡Alan, ayan! ¡Aan, ayan! ¡Alan, ayan! ¡Ayan, ayan! ¡Ayan! ¡Ayan, ayan! ¡Ayan! ¡B ¡Chau Libya! ¡C parties pinkillapik! ¡C pronouns, x2 y no se enseñarles ¿Para qué? Si, tuaja pero yo no tengo hogar directo, ¿no? Porque yo no tengo hogar directo, ¿no? Y no debería ser más frecimero, ¿no? ¿Para qué? No debería, no debería ir a la casa. Oh, ¿laỏía que ya no debería de no hacer? Y los ponemos y station de intervencia. con una híbre, tiene que verlo, con la dejo de la carrera. La carrera, con la carrera en la carrera, con la carrera yaa. Luego, con la carrera en la carrera, se pone la carrera en la carrera. Así que, vale? Cuidado sí, gracias. ¿Puemos que no nos podamos? ¿Puemos que no nos podamos ir? ¡Aquí, vamos! ¿Todo como no nos podamos ir? No hay nada, si no nos podamos ir. ¿No nos podamos ir? ¡No hay nada! ¿Puemos, no? ¡Puemos! ¿Cómo te llaman? Esa es mucho más ¿Qué? ¿Qué más por aquí? ¿Tú llaman a Joko? Aquí es muy Joko Hecho ¿Qué? ¿Ahora qué haido? ¿De yo te llaman a Joko? ¿No a yo conocón a Joko? Si, siушa que todo se pasara al otro lugar en la casa voy a un aliado ¿No? ¿Nos vamos a hacer? ¿No? 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 No, no. ¿No? 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 Yo, yo, yo ha y ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.